Leonardo Silva Revisorio 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 Cuando tenía 17 años, llegué con mi mamá. Mamá, me quiero pintar el pelo morado. Vaya susto que le saqué. Y no me quería dar permiso, pero ahí estuve negociándole. Mamá, ándale. Nada más el verano. Me lo regreso a café terminando el verano. Dos años después, aquí estoy para contarles mi experiencia de cómo esto me abrió los ojos a algunas cuestiones sobre cómo tratamos a las personas cuando estamos actuando bajo prejuicios o estereotipos. Cabe recalcar que hace dos años, ahorita el pelo morado puede ser un poquito más común, pero hace dos años, aquí en Monterrey, no lo era. Cuento mi experiencia porque quiero que reflexionemos y analicemos el proceso mediante el cual se van formando estos estereotipos para identificar sus causas. Qué aspectos de nuestra naturaleza están involucrados en ellos y cómo nos afectan, tanto positiva o negativamente, a nosotros y a los demás. Para así poder atacar cualquier problemática. Porque nosotros somos quienes tenemos el poder de detenerlo o de seguirlo perpetuando. El virus no se replica solo, sin su huésped. ¿Cómo comienza todo esto de estereotipos? Yo lo veo como que comienza con el uso del lenguaje, verbal y no verbal. El uso de las palabras, junto con un tono en particular, altera su significado. Le da dimensiones mucho más allá de lo que cualquier diccionario podría reflejar. ¿Alguna vez han visto a niños chiquitos peleándose? Pero específicamente diciéndose tonterías. Así de, pero es que tú tienes un lunar aquí. A los adultos nos encanta reírnos de eso. Pero luego, luego ahí vamos. Esa gorda se puso chorcitos y se le ven todas las piernas. Es exactamente lo mismo. Es una simple observación de la realidad. Pero se entiende algo diferente. El tono lleva implícito un juicio. Si lo dijera como, esa gorda trae chorcitos y se le ven las piernas, es muy diferente. Al oír estas cosas, cambia tu perspectiva. Yo me imagino que el del lunar se veía en el espejo antes y veía a un niño normal, pero ahora ve algo que no le gusta. Y esto pasa con las gordas, las placas, los altos, los chaparros morenos, narizones, lo que quieran. Cuando se dice algo con un tono particular, suficientes veces, se generan suposiciones y actitudes. Como, gorda es feo, por lo tanto, malo. Incluso, el hecho de que diga gorda, y no gordita, pachoncita, llenita, les puede sonar fuerte. Este es un ejemplo del poder que tienen estas ideas sobre nosotros. Podemos ver como una simple observación de la realidad se convierte en el insulto más devastador. Y así, al escuchar las cosas suficientes veces, nos las vamos creyendo. Y se generan estas ideas sobre qué está bien, qué está mal, qué es aceptable, qué no, qué es estar bien vestido, qué no. Y las vamos perpetuando. Y así vamos alterando nuestra perspectiva y la de los demás, para que todos veamos a través del mismo lente, como si fuese absoluto, olvidando que no lo es. La siento, disculpa. Estoy en blanco. Un segundo. Olvidamos que no son absolutos estos modelos. Y estos modelos, tanto de la belleza como del romance o cualquier cosa que les pueda ocurrir, empiezan a volverse el default, el estándar. Y de cierta manera pueden limitar la experiencia humana. Por ejemplo, en el concepto de la belleza, se apodera del mismo concepto de sentir asombro y atracción al ver algo, o ese placer al ver algo. Y se vuelve un molde común, donde se elimina a quienes no encajan en ese molde y se te roba la oportunidad de determinar por ti mismo qué es bello y qué no. La subjetividad desaparece del panorama. Ahora, la segunda cuestión que quiero tratar la voy a ilustrar con un caso muy brevemente redactado. Una mujer le enseñaba autonomía del cuerpo a su hijo. Por eso, no le iba a cortar el pelo si él no lo deseaba. Y esto causó que la escuela en la que estaba lo suspendieran porque iba en contra del reglamento. Se hizo público el caso porque la mujer empezó a hacer peticiones para que se cambiara esto. No voy a tratar de discutir el caso a detalle y a su profundidad, porque es muy complejo. Involucra cuestiones de derechos humanos, de roles de género, y de respetar las reglas de instituciones privadas. Esas cuestiones están ahí. Pero lo referente, en lo que yo me quiero enfocar, lo referente a mi tema, es la actitud de las personas ante el caso. Noté que quienes no apoyaban el caso daban comentarios como, ay, señora payasa, que le corte el pelo a su hijo y ya no haga panchos. O algunos peores que decían como, lo está malcriando para que de grande sea un peleado con la vida. Yo no podría tomar esta actitud, pero si nos detenemos a pensar tantito, qué rara regla, ¿no? Qué raro que le digamos a la gente, eh, te tienes que cortar el pelo, si no te suspendo de clase. Pero lo tenemos asimilado y se nos hace normal. Por eso es fácil incomodarse cuando una persona propone un cambio. Asimilamos tanto... De hecho, lo interesante fue que tan fácil es decir, señora, corte el pelo a su niño, como decir, ay, escuela payasa, dejen al niño tener el pelo corto. Pero, ¿por qué hacemos una y no la otra? Porque una cosa la tenemos ya asimilada como normal. Y olvidamos que es arbitrario. Olvidamos que es arbitrario que lo apropiado es que los hombres tengan el pelo corto y las mujeres lo tengan largo. Entonces, olvidamos que esto no tiene que ser así necesariamente. Nosotros nos pusimos de acuerdo. A lo que voy aquí, es que el modelo cultural actual se está poniendo por encima de los derechos de autonomía del cuerpo del individuo. Y con todo esto, yo me pregunto, ¿puede haber verdadera libertad para decidir lo que ocurre con tu cuerpo si quienes la ejercen son marginados por ella? Aquí quiero mencionar que he tenido un privilegio. Mi pelo no me ha causado problemas graves con nadie, ni con mi familia, ni con mis amigos, ni con ninguna institución. Pero por eso quiero hablar de algunas cuestiones que son sutiles, ¿sí? Que aunque no me hagan el feo, puede haber algunas cuestiones que son problemáticas precisamente porque son sutiles. Y por eso son tan difíciles de atacar. Porque pasan desapercibidas. Y es muy difícil darse cuenta de que existen a menos de que seas tú quien las está recibiendo. ¿A qué me refiero específicamente? Bueno, a que existen ciertas reglas de etiqueta que están muy bien siempre y cuando apliquen para todos a menos de que haya una muy buena razón de por qué no. A veces cuando una persona se desvía de lo típico, sentimos que no tenemos referente para tratarla, entonces se pueden hacer a un lado estas reglas. Por ejemplo, en mi caso, el espacio personal. Me ha pasado varias veces que llegan completos extraños a decirme, wow, tu pelo, qué padre está, y me lo empiezan a agarrar. Y sí, puede ser un poco incómodo, no lo están haciendo con ninguna mala intención ni nada. Pero como no se acostumbra, para mí es como, ay, ¿por qué este extraño me está agarrando el pelo? ¿Sí? O también, ¿cuándo fue la última vez que entraron a un lugar y la gente se les quedaba viendo? Es normal. O sea, alguien es diferente, llama la atención y voltea a saber hasta sin querer. Pero al menos ya de este lado ya sé qué se siente. Más o menos como ahorita. No se crean. Pero también otro ejemplo que no aplica necesariamente a mi caso. ¿Cuándo fue la última vez que un extraño o alguien que acabas de conocer que no sea tu doctor te empezó a hacer preguntas sobre tus genitales? ¿Qué sentirías? Probablemente te sentirías incómodo porque no se acostumbra. Sin embargo, a las personas transgénero se les hacen este tipo de preguntas constantemente. Incluso en línea, en persona e incluso en entrevistas en televisión. Esto no se ve nada más con lo físico. También lo he notado cuando en conversación sale a la luz algún aspecto de una persona que sea peculiar, tanto de su estilo de vida o sus creencias. Por ejemplo, ¿no estás estudiando? ¿Eres nini o qué? ¿Por qué no en lugar de una pregunta cargada con un prejuicio lo cambiamos a ¿Y por qué no estás estudiando? Si se puede saber. Ahí cambiamos de un tono atacante y palabras prejuiciosas a un tono abierto, amable y que dice Háblame de ti, estoy interesada. La tercera cuestión tiene que ver con la complejidad de las dinámicas entre grupos. Y para eso voy a acudir a una animación hecha con mis muy limitadas capacidades de diseño. Entonces, con mucha imaginación, vamos a imaginar que ese punto amarillo es una persona que le gusta a Harry Potter. Y este punto rojo es una persona que le gusta el fútbol. Ahora, en una fiesta, es más probable que interactúen las personas que tienen intereses en común y formen más lazos. De esta manera, generan grupos naturalmente. Y está perfectamente bien. No todos tienen que ser amigos de todos. Cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene su carácter. No hay ningún problema. Se forman grupos naturalmente. Sin embargo, ¿qué puede pasar? Que se pueden polarizar. Como no se entienden entre ellos, esos son raritos. Los de Harry Potter para los de fútbol, y los de fútbol para los de Harry Potter. Y se forman estereotipos de los otros, porque los ven de una forma muy simplificada. Pero en la vida real, esto es demasiado simple. ¿Qué si combinamos amarillo y rojo a un individuo naranja que pertenece a ambos grupos, que le gusta Harry Potter y le gusta el fútbol? Ya se creó ahí una intersección entre ambos. Y que también si se presenta un individuo azul, que no pertenece a ambos grupos. No sea a ese le gusta One Direction o lo que les guste. Lo que pasa es que en la vida real es mucho más complejo. Hay cada variedad de personas y los grupos son dinámicos. Interactúan entre sí. Estas personas les gusta Jane Austen, a estos dos videojuegos, estos pertenecen a tal o cual religión, estudian tal carrera, etc. ¿Sí? Así ya no se ve simple y bonito. ¿Y qué pasa si yo digo, no, no me importa? ¿Así no me gusta? Yo quiero ver al mundo reflejado como fans de fútbol y fans de Harry Potter. Al cabo, como que muchos son rojos y muchos son amarillos. Pues lo que pasa es que, aparte de eliminar a todos los que no entran en estos modelos, a los que sí los estoy viendo de una manera muy reducida. Como si toda su identidad se pudiera capturar en un aspecto. Es unidimensional. Esto en la vida real puede no ocurrir de manera absoluta. ¿Sí? Tal vez no ocurrirá con fans de Harry Potter y fans de fútbol. Pero sí se me ocurre que pase, por ejemplo, con hombre, mujer, católico, musulmán, pro-aborto, anti-aborto, cualquier cuestión que les ocurra. De ideología, de religión, de nacionalidad, lo que sea. Y, pues, es mucho más complicado que eso. ¿Alguna vez han intentado contestar la pregunta ¿Quién soy yo? ¿Qué me haces ser yo? Es extremadamente complicada. Por eso, mejor celebremos quienes somos. Y no se trata de ignorar aspectos de una persona, de no, todos tenemos 206 huesos, no pasa nada. No. Sino de no reducirlos a un aspecto de sí y que eso nuble nuestra capacidad de conocer el resto. Todo esto lo aprendí analizando los comentarios que iba recibiendo a través del tiempo. Que ahora mencionaré algunos porque se me han hecho interesantes. El primero que está interesante es ¡Wow! A ti se te ve bien padre el pelo, pero no, a ti. A esas otras chavas, no, horrible. Esa que tiene el nopal en la cara, híjole, ¿cómo se lo pintó de esa manera? Con que me digas que te gustó es suficiente. No hay necesidad de meterle racismo, del nopal en la cara, y de insultar al resto de las personas. Porque ahí el supuesto halago está saliendo de tachar a todo mi grupo, excepto a mí. Yo soy la excepción. Yo soy diferente. De mí se aprueban. Que no es una competencia. Que yo esté bonita no hace otra chava más fea, ni viceversa, ni de ninguna manera. Y cuando yo recibo comentarios de este tipo, generalmente identifico que están dándome un cumplido, que tienen una buena intención. ¿Sí? Y digo como que, bueno, si les cargo por ahí, hay algo bueno. Y en eso me enfoco. Porque no se trata de enojarse con los demás. Son actitudes que hemos asimilado a través de mucho tiempo, y es difícil reconocer que existen. Pero trato de no continuarlas. De al menos decir, oye, pero a mí sí me gusta cómo se les ve. O de que no, se lo pueden pintar como quieran. Porque he visto el poder que tienen estas actitudes. Por muchas veces también, que he escuchado el comentario dirigido hacia ellas mismas. No, es que tú sí te lo puedes pintar así. Yo no, porque yo tengo el nopal en la cara. Me lo han dicho muchas veces. Y eso me entristece. Ahora, el otro comentario típico, el más típico. Me gusta, pero te verías mejor si cualquier sugerencia. Si me lo pinto así, si me lo pinto así, si me lo dejo crecer, si me lo corto, lo que sea. Este encapsula muchas cosas. Entonces, vamos a descomponerlo. Primero, el tono. El tono varía entre las personas, pero muchas veces viene con un tipo de juicio. De como, esto no, pero esto sí. Muchas veces sentimos que el cuerpo de otras personas es campo libre para comentarios y críticas. Basta con abrir una revista para ver esto. ¿Qué si salió de la casa sin maquillarse? ¿Qué si se puso este zapato? ¿Qué si engordó un microgramo? Ya. Y en mi caso, noté que algunas personas asumían que como ya me pinté el pelo morado y me lo corté y lo que sea, estaría dispuesta a hacerme lo que sea, cuando no es necesariamente así. ¿Qué más asume este comentario? Asume un estándar de belleza. Por eso dice, te verías más bonita así. Lo que es bonito para mí, es bonito para todos. Sin embargo, debería de cambiar, ¿no? A me gustaría más, sí. Y a su vez, asume que me quiero ver bonita. Que no tiene nada de malo, pero creo que no deberíamos de darle tanto poder a la belleza, tanta importancia. No todas las personas me han dicho comentarios que suenan feos. De hecho, la mayoría me dicen comentarios muy lindos. Qué bonita te ves. Qué me encanta tu pelo. Qué padre está. Entonces, yo me pongo a identificar qué es lo que hace que esto suene bonito y que esto no suene bonito. Y para aplicarlo como regla general, creo que identifiqué que lo más importante, la clave, está en tener una mente abierta. Identificar qué cosas son cuestiones de opinión tuyas y qué cosas son preferencias y no estarlas proyectando a los demás como si los demás las compartieran como tú. Y en tener la humildad de reconocer dónde importan y dónde no. Importan en la política, por eso tenemos una democracia. Pero para monitorear el cuerpo de otras personas y estarles diciendo qué sí y qué no, tal vez no sería lo mejor. De aquí quiero que pasemos a la verdadera tolerancia. Porque una tolerancia condicional de te trato bien, solo sí, por definición no es tolerancia. Tolerancia es respetar a todos, no solo los que apruebas. Perdón, y hay que tratar de entender a las personas para lograr una buena convivencia. ¿Es difícil? Sí. ¿Requiere mucho esfuerzo? Sí. ¿Requiere muchísima reflexión? Sí. ¿Es ingenuo esperar esto de la gente? Tal vez. Pero es muchísimo mejor aspirar a esto que la alternativa. Porque la intolerancia tiene un costo muy grande. Parte de ese costo lo pagan las minorías marginadas. Que nunca es justo que un grupo de personas pague las consecuencias negativas por lo que otro grupo de personas hace. Pero la otra parte del costo la paga la gente intolerante. Simplemente que no nos damos cuenta. Porque es el costo de oportunidad de lo que te podría aportar la tolerancia. Relaciones auténticas. Amor y aceptación incondicional. La oportunidad de conocer una infinidad de personas que van a enriquecer tu corta vida. Y la oportunidad de evitar conflictos familiares por religión, por ideología, por orientación sexual o por lo que sea. De aquí, para cerrar, mencioné que tengo privilegio en dos sentidos. Y que el primero era que a la gente sí le gusta cómo se ve mi pelo en género. Ese ya quedó. Pero el segundo es el que considero más importante. Que sí, me veo diferente y llamo la atención. Pero ha sido mi decisión. Yo decidí pintarme el pelo. Y más importante aún, en cualquier momento yo me puedo hartar y me pinto el pelo un color normal y se acabó. Ya no soy visiblemente diferente. Pero hay otras personas que no tienen esta opción de simplemente cambiarse para ya encajar. Entonces, si no es por mí, que sea por ti y que sea por todos. Porque la oportunidad de aspirar a más de lo que tenemos ahorita está en nuestras manos. Muchísimas gracias.